Música Me hagas loco, ese de las que explotan Yo voy a recoger todas mis cosas y me voy a ir de esta casa Y si tú no te vas conmigo, más nunca me vas a ver el pelo Yo espero que tú no me estés montando un numerito para no bajarme Mi hermano, yo no me explico Cómo tú te prestas para eso Para dar clases a un grupo de viejos Vamos Vengan conmigo, vamos Es que yo no tengo culpa de que esto sea una cochiquera Pues esto es lo que hay, Carla Pero yo no quiero vivir aquí Pero tú estás pensando en sexo Tú estás con un medicamento normal Sería inútil pedirte que nos volvieramos a ver, ¿verdad? Cada vez que me emborracho, siempre termino pensando No puede ser Mejor lo que es tremenda, descarada Carta Niña Pero yo tengo otro servicio Porque si tú lo vas a ver cuantas veces tú quieras No cuenten conmigo para que te cuide tu hija Hoy es la última noche Se acabó